Buenas gente de YouTube, seguimos grabando Survival, fuente de la juventud, estamos en directo a la plataforma morada, estamos jugando en GeForce Now Si no digo el nombre en inglés no pasa nada, Survival Fountain of Youth, Youth, está bien dicho, Youth o Youth, Youth, no sé cómo se dice Bueno, nada, eso gente, voy a poner pantalla completa, vámonos ya, que no sé lo que estábamos haciendo el último día Me dice, ve al borde de la plataforma, me dice ¿Por qué me sale aquí un texto? Bueno, me puse los puntos de estas cosas, ¿verdad? No me puse todos los puntos, ¿tengo algún punto? No, tengo cero puntos Y aquí he subido varias cosas de nivel, he subido varias cosas de nivel, perfecto ¿Por qué tengo un bicho que me está como abastechando? A ver Ah, vale, estoy como una especie de... ¿dónde estoy? Estoy como una roca, ¿está amaneciendo o qué cojones de hora es? No, estoy en mitad de la noche, tío Ah, pero tenía puesto una poti que me daba toda la potencia, ¿no? Vale, tenía una poti que me daba toda la potencia Vale, teníamos que subir otra vez Teníamos que subir otra vez para usar el catalejo, ¿no? A ver si me acuerdo cómo era Y tenía esto, la Living Water, que me da más pluses A ver... Me estoy intentando acordar, ¿eh? El mapa de la isla Esto de aquí ¡Oh! Le he dado, le he dado ¡Dios! Lo he escuchado venir y le metí un hachazo en la cara No sé si la habéis visto, pero se acaba de comer una muy rica Eh... Me gustaría ponerme una antorcha, ¿puede ser? Gracias Esta maná está amaneciendo un poco, ¿no? ¿He fallado? Ahora Bueno Eh... Tengo que volver a subir, creo yo, ¿no? Porque dijimos de usar el catalejo O no sé qué En el borde Para mirar No sé dónde, ¿no? No sé si alguien se acuerda de lo último Pero creo que fue algo así ¿Por qué estoy aquí arriba? ¿Cuándo he subido yo aquí arriba? ¿O desde dónde he subido yo aquí arriba? ¿Desde aquí de lateral? ¿Eso son naranjas? Son naranjas, ¿no? ¡Hostia! ¿Puedo... Harvestear esto? Sí ¡Ey! Sí Qué bueno Acabo de coger naranjillas Vale ¿Cómo se hacía para subir aquí arriba? Creo que era por aquí, ¿verdad? O sea, le estoy sobrecargado, ¿no? No, no estoy sobrecargado Es que el tío corre así El pájaro Las plumas me dan igual Vale Era por aquí, ¿no? Estoy tratando de recordar Yo diría que sí, que era por aquí Sí, venía hasta aquí Y desde el sitio aquel Pero tengo... El catalejo lo encontré Pero ¿cómo se usa el catalejo? Porque ahora no recuerdo Cómo se usa el catalejo Ahora no recuerdo Cómo se usa el catalejo Lo averiguaré cuando llegue arriba, supongo No me acuerdo Era un objeto que me puedo poner O era una opción de usar el catalejo O algo así Yo creo que es una... A ver, me dice que le puse aquí Dice que cuando haya buen tiempo De lo contrario no puede ver nada Bueno, ni que yo pudiera elegir A ver si me acuerdo Por cierto, algo que me ha llamado la atención En los comentarios de YouTube Me han dicho Oye, qué curioso que... Que el juego... Eh... Esté en... Puedo pasar por aquí El juego está en inglés Siendo precisamente de un conquistador en castellano ¿No? Yo sí, la verdad es que el castellano no está entre los idiomas Porque el juego la verdad es que está en varios idiomas Está en ruso, está en no sé qué En polaco Pero no está en castellano Mira, hay una piedra que brilla Pero no está en castellano Y el juego precisamente va de... ¡Castellano! Vale, Song of the Great Thirst ¿Eso qué es? Eh... New blueprint unlocked ¿Vale? Eh, aquí hay algo Bueno, aparte de huesos Esto no lo había visto yo, ¿no? Buffalo potion Ah, coño Una poción de búfalo Eh... Que es la poción del búfalo Latest medicine total Health disease and restore maximum health Te cura toda la enfermedad y te recupera, ¿vale? Regeneración de vida por 120 horas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está ahí, está ahí Vale, ya puedo apagar eso ¿Este quiche? Creo que será por ahí, ¿no? Esto no lo vi cuando bajé Como bajé tan rápido No hay nada de esto Son tablas Claro, porque por aquí Podíamos haber subido desde el principio ¿No? Qué bueno el perro Qué pesado ¿Hola? ¿Por aquí? Entiendo que hay que serían las tablas, ¿no? Si alguien puso tablas aquí Sería por algo Aquí antes vivía gente Que se dejó conquistar, ¿vale? Por los españoles Estábamos nosotros aquí Y dijimos Oye, que te voy a conquistar, ¿vale? Y dijeron Pues sí, pues no tengo nada que hacer Así que sí, ¿por qué no? Va a ser por aquí Oye, yo bajé todo esto ¡Ah! El perro ¿Te quieres callar? Pisao ¡Calla! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué hago? ¿Por qué me ladra el perro? ¿Estoy yendo para donde toca? Yo no sé si estoy yendo para donde toca, ¿no? Me he pasado, ¿no? Era por aquí atrás Es para... Es para... Lo mismo no es por aquí A ver, si es por aquí ¿Puedo ir por aquí? ¡Ah! 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 Yo creo que... Yo creo que sigues por aquí Lo que pasa es que simplemente hay un perro ahí Pero se queda... La IA es una mierda, tío Se queda ahí ladrando Déjame, ¿eh? Déjame, ¿eh? Vale Qué pesado el perro, tío A ver, por aquí hay vallitas ¿Eso qué es? Flexible branch Que es rama flexible Esto por aquí no se puede hacer nada No entiendo, tendría que ser por aquí, ¿no? Yo estoy yendo mal Lo mismo me he desviado Pero es que quiero comprobarlo Mira, por aquí Ah, no Por aquí tampoco Esto era al principio, creo yo A ver Por aquí es donde subí Y creo... Ay, Dios Se supone que tengo que ir aquí O aquí es donde yo estaba No, yo estaba aquí Yo estaba aquí en medio Tengo que subir aquí Y ahora mismo estoy mirando en línea recta ¿Dónde tengo que ir? Si desde aquí me subo y lo veo No veo nada Otra vez el perro Es por ahí ¿Pero cómo subo por ahí? Por el lado de la roca ¿Dónde está el perro? Creo que me tengo que cargar al perro ¡El perrete! ¡Ay! Cada vez que el perro ladra En el stream Ladra a Dru Dice Steph ¿Ah, sí? Espérate que lo voy a callar ¡Cállate! ¡Chichi! Ya está, ya está, ya está Dile a Dru que está durmiendo ya Ahí ¿Será por aquí? Eso por aquí Porque por ahí se baja Es que por aquí Esto tiene pinta de roca chunga Que no es por aquí A ver Por aquí no tiene pinta de que sea Tiene pinta de que la estoy liando un poco ¡Ah! ¡Ah! Me voy a encontrar unos muros invisibles Claro que por aquí no es Es para la derecha Es allí Es detrás de esa roca ¡Ah! 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 Se rompen las piernas Se rompen las piernas Este tío tiene vida ¡Ah! ¡Ah! Me he hecho mucho daño No, no ¡Oh, Dios! Espérate que se ha quedatascado encima Esos gilipollas Bueno, salta, salta, salta ¡Parkour! 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 Dale, salté Vale, espérate Es por Ahí Estoy mirando ahora donde toca No, ahora estoy mirando Es para acá No, es que ni siquiera ahí Es ahí Es para allá Pero para allá no puede ser O es el templo de la playa A ver, eso va a ser el templo de la playa Yo me estoy haciendo un lío Que te cagas, tío Vamos a ir mirando Porque esto es un cachondeo Ahora estoy mirando el templo Ahora estoy... Me dice que sí Pero es de dónde he cogido La poción del búfalo, ¿no? Entonces no entiendo nada Uf, qué tiros me acaba de dar, tío Vale, sí Lo que estoy mirando Es el templo del búfalo ese ¿Dónde he cogido eso? Estoy mirando dónde fue Dónde hice yo Lo de las... Creo que fue Aquí no es Yo bajé por aquí Sería por aquí arriba No me acuerdo por dónde fue Bueno, no me acuerdo Vale, pues entonces no sé Vamos a seguir por la orilla ¿Esto qué es? Y dale Vale, esto... Estamos ahora en el templo este, ¿vale? Sitio de interés, no sé qué Vale, pues ya está, perfecto Esto era por aquí Vale, lo del catalejo Lo de usar el catalejo desde aquí No tiene sentido ahora mismo, ¿no? Porque aquí no hay ninguna puerta Ni nada, ¿no? Me acuerdo que subí A un templo Que había como tres ¿Por qué puedo subir, en verdad? Ah, 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 ah Que cae enseguida, tío Uf, qué pesado La ardilla perro esa Venga, vamos para acá Tira A ver Entiendo que tendré que ir, en verdad A la isla que está allá al fondo Estoy bastante resfriado, ¿eh? Está a punto de agotárseme La potencia de la serpiente A ver Ese arco de allá abajo ¿Lo he llegado a ver? ¿Lo que era? Porque ahora me da la sensación De que no A ver Otro a ver perro Pisao Que no Que me dejes Coño Vale, a ver Me dice Ve hasta el filo de la plataforma Eh ¿Me entiendo qué es esto? Desde allá arriba Fue donde yo miré estos tres Un pez, una serpiente y un pájaro Ok Y en este Go to this platform at the appropriate time Tengo que encontrar El top de la montaña Al lado de la Uf, vale, espérate pues Me parece el micro de la montaña Esto es Esto es El pequeño de esto que hay aquí Esto es donde he ido yo ahora Es de donde estoy ahora Aquí sería No Estaba al lado de esto Al lado de esto Creo que era aquí arriba Lo que no entiendo es por qué no hay ninguna marca Macho Estoy escuchando un paro Creo que sí ¡Pam! Te lo llevaste ¿Tiene huevo? Sí, tiene huevo ¡Uy! Tiene carne también Ahora, dámelo todo Vale Tengo carnesita Vale, aquí es donde yo decidí hacerme la casa, ¿no? Porque también tendría que hacerme un barco y toda la pesca Se puede pescar, por cierto No he llegado a pescar todavía Salt-Water Interaction Con el agua salada puedo hacer algo Salt-Water Puedo tomarla Pero no satisface la sed Imagínate Y la puedo llenar El agua salada En el container de coco No sé para qué Estoy todo resfriado Vale, y ahora la idea Es Tengo que pintar por aquí ¿Tengo algún de estos? Sí, tengo mapping, no sé qué Puedo subir ahí arriba Y mapear desde ahí, por ejemplo O mapear desde ahí arriba Porque, bueno, si mapeo desde ahí arriba No sé qué voy a mapear Mejor mapear desde aquí No es mucho mapeo Pero algo será Parkour Sube, sube, sube Sube, sube, cabrón En serio Sube, tío No te caigas No bajes No, no bajes No bajes Para Vale ¿Esto es lo más alto Que puedo subir para mapear? Mapping 100 metros, tío Bueno, mapea Yo que sé No, muy poquillo Pero por lo menos Tengo una orillica Ah, no Huevos no Palmera No sé qué Algo es No veo tiburones de momento Ahí hay arboleques A ver, eso está mucho más alto Para Para mapearlo, ¿verdad? Debería tomarme otra potia ¿Esta qué es lo que hace? Recupera vida Recupera enfermedades Me la voy a tomar Y nos faltaría la otra La del El buffalo bill Que por cierto Puedo comer, ¿verdad? ¿La naranja, por ejemplo? Sí, me la puedo comer Me da comida Muy poco, pero algo me da Me da agua, sobre todo Ahora son naranjas Y esas que se siembran Vale, tengo que intentar ir Hasta el filo de la plataforma ¿Dónde está? Uf, y dale Bueno, lo bueno es que aquí veo El conjunto de islas ¿Veis? Las veo Aquí veo todo el conjunto de islas Aquí veo la forma exactamente Que tiene la orilla ¿Veis? Esto en verdad está mal hecho Porque no debería poder ver La forma que tiene la isla Porque si no la veo aquí No debería poder verla allí Pero bueno Tengo que subir aquí Lo que pasa es que para subir hasta ahí Tengo que atravesar por aquí Dar la vuelta por aquí Creo yo Y luego subir por aquí Para la derecha Y creo que es por aquí Aquí es donde era Donde tenemos que sumarnos Con el catalejo Yo creo Yo creo que sí Vamos a volver para allá Estoy intuyendo Otra un perro ahí Estoy intuyendo Me pongo Aquí habrá huevos Sí Cuando la enfermedad esté muy chunga Me pongo Me pongo lo del búfalo Que me No, me quita enfermedad Creo que era Me cura enfermedades O algo así O lo del búfalo Cura todas las enfermedades Sí Puedo empezar a comerme Todas las cosas de mierda Que quiera Y luego me tomo eso Y como nuevo A ver Ah, que me caigo Tengo que subir otra vez por ahí Esto de cuando hace una caída Hacia abajo Es nefastísimo Está fatal esto A ver Vamos por aquí Por aquí Tengo que cruzar la montaña Por la otra dirección ¿Qué hora es? Uf Queda poco para que anochesca Pero bueno Tenía para construirme una cama Así que Puedo aprovechar Tírate al agua A ver qué pasa Sí, sí Ahora voy Ya verás que bien Ah, ah ¿Por qué va tan lento, tío? Mira, coño Ahora voy para allá Para arriba A ver Tira Acelera más rápido Ahí estamos A ver Sigo subiendo por las tablas Y ahora es donde me encuentro el perro Pero el perro tengo que pasar ¿No? Porque es para la derecha realmente Ahora es para acá, creo No, para acá abajo Por aquí Tengo que ir por donde el perro Cruzar Ir para el otro lado de la montaña Creo que es al otro lado de este pico ¿Puede ser? No El otro lado de este pico No es ni de coña Es justamente para allá Es detrás de este pico Creo que es ¿No? Sí, es detrás de este pico Pero para llegar a este pico Pues tengo que dar una vuelta Que te cagas Aquí habrá serpientes Escorpión y cosas, ¿eh? Pero van a empezar a silbar Las serpientes Que flipas Que esto es otra cosa que me da un coraje Te ponen las serpientes Como si fueran minas por el suelo Es horrible ese sistema De... A ver Ahora es por la izquierda Ahora es derecha Vale De esto sí me acuerdo, ¿eh? De esto sí que me acuerdo Vale, y ahora otra vez derecha Vale, esto sí Otra vez el perro Qué pesado Porque por la izquierda no sé qué hay A ver Aquí a la izquierda ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Fuera! ¿Esquiva al perro? Esquiva al perro Se puede esquivar al perro Te ataca y tú te vas para el lado Y el perro lo pasa a ti Es territorial Pero no es tonto ¿Hay otro perro más? ¡Uf! ¡Qué pesado, tío! A ver Ahora se... Hay otro perro Vale Ahora sería para... Izquierda Aquí había un sitio con agua Que no sé si siga teniendo agua ¿Verdad? ¡Serpiente! ¡Uh! Aquí ya no hay ni agua Que hay un mogollón de serpientes aquí, tío ¿Están todas las serpientes? No veo nada, ¿eh? ¿Es por aquí? A ver Sí, es por aquí ¡Ay! Coño, que susto me ha dado el propio personaje absorbiendo Es que es tontísimo ¿Es por aquí o es por dónde? Yo diría que es por aquí Living water Interested item Yo diría que es por aquí, ¿no? Ahí está el símbolo Ahí está el símbolo Que para ir para el símbolo Tengo que ir Pues no sé por dónde Vale, aquí está la tablilla esta Esta ya la vimos Ah, vale, es aquí, ¿no? Es aquí, es aquí Vale, es aquí Y aquí tengo que usar el catalejo, ¿no? Pero claro, ¿cómo se usa el catalejo? Observatorio, tal O sea, me tengo que poner aquí Por visitar, I need to come here at the right time Vale, porque me dice que tiene que ser Con la visibilidad de la hostia Pues aquí vienes y ¡Bum! La hostia Y seguramente te marca tres localizaciones Vale ¿Y cuál es la right time? ¿Te lo dice cuál es la right time? Supongo que será a las 12 del mediodía o algo así A mediodía con buen tiempo, dice Chisun, sí, ¿no? Este es el fountain, dice Blackjack Sí, este es el fountain Perro no es una mofeta Es una cosa rara Voy a intentar hacer una cama aquí A ver, era, craftear Han salido cosas de barro y tal Y rusted meat Bueno Aquí estaba la cama Aquí estaba la cama de esto No, aquí, aquí Bien No le he puesto ¡Ah! ¡Un escarabajo! No, un bicho Tío, tío, ¿cómo puede... ¿Cómo puede salirme bicho de esto, tío? Aquí ¡Ay, Dios! Bueno A ver Lo suyo sería comerme un huevo ¿Me he indigestionado? No me he indigestionado Lo suyo sería también ponerme una... Una fogata para que... Para dormir toda la noche De la baratita Pero creo que no tengo suficiente ¿No? Vale Vale Le he colocado Ignite Eso es Eh ¿Le podemos añadir fuel o no? A la E-interaction No, pero ¿cómo le he añadido fuel? No lo veo Aquí fire Aquí Add fuel Ahí está Interaction Sleep Vea A toda por culo Ahora ¿No? Ahora sí Vale, ya está Lo hace automático No tengo que hacer nada Te pones encima Y lo hace automático Hay un árbol Caballero en medio No veo nada Y ahí hay tres rocas A lo lejos Y ahí hay un palo Vale Pero detrás del árbol cabía O sea, no sé Detrás del árbol O sea, que me... Me está enseñando el árbol ¿Me está enseñando el árbol? No creo O sí Lo mismo si me está enseñando el árbol, eh Yo qué sé Lonely Rock New Gold La de allí Las tres rocas de allí Pues me está enseñando detrás del árbol Es que no tengo ni idea Bueno Pues estupendo A ver Esto lo podemos desensamblar Esto lo podemos desensamblar también Un escarabajo, no Un escorpión Sí, pero yo le llamo un escarajo Ojalá pudiera bajar por aquí mucho Que acabo antes, tío Pero bueno Vamos a bajar por otro lado A ver Si bajo O sea, si bajo por aquí Debo bajar por la izquierda Para ir para acá Es por la izquierda Volvemos para atrás Echarle huevos Un salto de fe Sí, sí Si saltos de ahí Game over, ¿vale? Y otra vez volvemos a empezar Déjate de rollo Dejarse de mierda Nos han matado Nos han empezado ahora A ver Aquí había serpientes Cuidado ¡Ah! ¿Me ha picado? No puedo creer que me haya No me puedo creer que me haya picado No puedo creer que me haya picado, tío Bueno, espérate Pego la carrera Porque tengo el antiveneno ese ¿Es por aquí? Yo creo que sí Si me pican, que me piquen Tengo el antiveneno La picadura de la cobra gay Estás perdido Dice con más gas Sí, sí, totalmente ¡Que te calle, perro! Venga, corre, 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 corre Vale, por aquí Y ahora por la izquierda Ahí Y ahora A ver si me ubico Por aquí era Y ahora Sí, y ahora derecha Que me pique lo que me tenga que picar Porque tengo el antiveneno Así que Bueno, dice Dice Noto los venenos Dice que me quita todas las enfermedades ¿Por aquí era seguro? Por aquí no era, ¿eh? Por aquí no era, ¿eh? Por aquí no era Ojo Me desvío en algún momento Detrás mía, dice Si detrás mía no hay nada ¿Cómo por aquí arriba? ¿Por aquí? Ah, por ahí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora sí Y ahora está aquí otra vez El perro mofeta este Ah, no, no, está muerto Por aquí Y ahora por aquí Eso es Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo A ver, lo de Esto, ¿cómo se quita? Toma una medicina Con el rabito de escorpión Eat, drinks and sleep Y equípate con ropa protectora No se jodió No tengo No tengo escorpiones, ¿no? Para hacer Tengo unos escorpiones Para hacer Me los dejé todos Allí arriba ¿Podemos probar A ver si hace algo esto? Lo dudo Dice que cura Todas las enfermedades Ah, pues sí Me la cura Ahora por aquí Ahí estaba el colega De True El asesino ¿Qué dices, Jacob? Vale Ah Otra vez, tío Los tobillitos de cristal Pero, tío, ¿cómo te pueden hacer daño los tobillos aquí? O sea Esto en este juego, por favor, que lo cambien No te puede estar haciendo daño los tobillos por caída cada dos por tres, tío Si excavan en el suelo puedes conseguir cobre Pero tendrás que mejorarlo con agua ácida Estás cagada A ver Ahora tengo que ir hasta la piedra solitaria aquella Vale, para ir a la piedra solitaria aquella ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A ver, por aquí hay coconeros Voy a coger coconeros Yo me imagino que tendré que ir por la costa de aquí Si le doy aquí, puedo ir hasta arriba La piedra solitaria, no sé cuál es Pero tengo que ser hasta aquí arriba o algo así Tengo que aprender a hacer barcos también Los cocoteros creo que son esas palmas de hoy Lo que tengo para comida, tengo, ¿no? Otra vez el perro Tengo dolor de estómago nivel 2 Buenísimo Esto de que son... No Este no tiene... Este tiene coco, este tiene coco Damos uno de cada Eso es Este Con este blueprint puedo hacer esto Pero esto ya lo tengo hecho, ¿no? Vamos a coger esto Crafteamos Y ahora con esto Crafteame esto Ahí estamos Y ahora ¿Cómo estoy de agua? De agua estoy bien Pero esto es para comida, ¿no? Comida estoy regular Pues dame comida Dame comidita A ver Ahora quiero cruzar para allá Otro coco Otro coco Cógelo Puedo cruzar por debajo del agua, ¿no? Puedo cruzar por debajo del agua Muchas gracias 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 Adiós, cansito Endiaco, ¿qué dices? Qué ganas de tocar los huevos Hasta luego, endiaco A ver Un chacal Sí, por aquí Por la derecha Tengo que subir Para Intentar Quiero mapear la zona Ahí está el chacal ¿Me atacará el chacal? Me está haciendo como que me quiere atacar Pero no sé si me ataca A ver si es un chacal Hostia, que sigue ¡Me ataca, me ataca, me ataca, me ataca! ¡Ah! ¡Ojo, ojo! Vale ¿Qué es lo que me da? Tendones de animales Cuero Y comida Pues venga No No porque no tengo qué A ver, la comida me da igual Y esto me da igual ¿Puedes hacer esto? Tampoco Durabilidad de esto La mierda Puedo destruirlo O puedo equipar Pero tío, en serio O sea, porque me tengo que estar haciendo Cuchillos cada dos por tres, tío No los puedo Odio odiar Y encima para hacerme esto necesito Otra puta piedra Put on your shoulders Ah, pues mira Me lo puedo llevar Hasta que encuentre una piedra A ver, tíralo Es que no me voy a encontrar piedra, tío Por aquí Ya estamos otra vez el pesado ese Mira, aquí hay nidos, ¿no? Dámelo No, porque hay un animal que me está cazando Ven para acá Ven para acá Ahí viene No viene Ah Otra vez Un perro Qué pesado, tío A ver Para mapear esto estamos jodidos, ¿eh? A ver ¡Ah! Coño, qué susto Joder O sea, tú Que había una bicha aquí, coño ¿Esto qué es? Esto se puede convertir en madera No en palitos largos Para hacer una lanza y estas cosas Esto es una piedra grande, ¿no? Esto no es Massive Stone Ahí tenemos De esto de bananero De esto de bananero tengo Tengo dos Por tanto, no sé si Otro perro, tío Voy a cogerlo Porque esto es lo que hace falta Para medicina Hay un árbol grande Mira ese árbol grande Claro, si tuviéramos cuerda Si tuviéramos cuerda ¡Ah, no! Venga, sube Sube, Paco Joder, loco ¡Ah! Asparkour ¡Coño! Asparkour, ¿cómo te he enseñado? Vale, 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 vale Ahí no sube Ahí no sube ni de coño ¿Puedo mapear de aquí un poco? Mapping Bueno, 121 metros Mapea algo Algo mapea, tío Yo qué sé Ey, me dice que hay una fuente de agua ahí Ah, coño, si la tengo al lado Es que soy tontísimo Es un poquito Icarus, ¿no? Dice Marín Salvo a distancias Bueno, en el sentido de que tienes un mundo así Que... Podría ser Podría ser A ver cómo me va ¡No! ¡Ja! No puedo creer que las serpientes me estén dando caña todo el rato, tío O sea, esto de que haya serpientes por todos lados Me pone Harto nervioso, tío Vale, vamos a ver Interaccionar ¿Cómo se hace aquí para llenar eso? Se le contiene tu exchange Ah, le voy dando aquí Y la hecha por el otro lado, ¿no? La hecha ahí No, aquí ¿Eso ya está lleno? Vale, ahora puedo ver Vale Venga, le he vaciado Me he vio todo el agua que había aquí A ver Quiero ir ahora para el norte Ese arco no sé lo que es Otra vez el perro, tío Vale Ey, me da otra cosita Living water Otro chacal allí Qué pesado un chacal, tío Desde aquí veo El arco aquel Ven para acá Anda Venga, hombre Sí, sí Ahora apunta a llorar Cabrón, pero bien que me has corrido para atacarme Vale, a ver Lo ideal sería pasar por ahí Entiendo que es el único paso que hay Bueno, voy a pillar por la izquierda Nada, voy a ir por aquí A ver qué ¿Esto es dirección norte? No ¿Esto es dirección oeste? Este, perdón Buena jota Vamos a ir por aquí Tengo la mitad de vida, eh A ver Quiero que me salga algo gordo, por favor No sé, voy a subir a la roca Ey, level 4 Ah, mira Aquí esto es acantilado ya De agua O sea, aquí estoy en el borde de la isla Vale, esa es la roca solitaria Ahí es donde tengo que ir Ahora tengo que hacer un barco Y tengo que ir hasta allí Vale Pero claro, hasta que no me haga el barquito Ni de coña Vamos a ver Ya está atardeciendo Voy a ver Si voy para allá y me subo a esa colinilla A ver si tengo mejores vistas de ahí Lo que me está jodiendo Es que se me está gastando este hacha Y verás tú cuando no tenga hacha A ver qué es lo que hago para defenderme Solo tienes que cartografiar No montas una base o algo Sí, ya la hice Este es el tercer capítulo creo que jugamos O el cuarto Tercero, cuarto No lo sé Y ahora lo que estoy haciendo es explorar un poco Pero cartografiar digamos que Que lo estoy priorizando ahora Yo vengo de aquella montaña La que tiene la forma de T De aquella montaña vengo Que es digamos el otro extremo de la isla O sea, eso es Eso es Esto de aquí Eso ahí ¿Vale? He dado toda esta vuelta Y ahora estoy viniendo por aquí Lo que pasa es que Hasta que no corta cartografío No me enseña toda la parte Que estoy viviendo ahora Lo que pasa es que creo que ya no me queda Carbón para cartografiar Ah no, sí me queda uno Pues claro Desde aquí como cartografío Tendría que subir Ya está oscureciendo Uf, mira Uf, mira Esto es una subida Buah, no veo nada No veo nada Voy a encenderme la antorcha Tío, no falles por favor Vale, espérate Se me ha Se me ha gastado esto Repair Reparar Eso es Enciéndolo Ahí El sistema de crafteo y tal Ahí me resulta un poquito incómodo En este juego, la verdad No me gusta demasiado Otros juegos Lo tienen un chispín mejor Para mí tenían que haber copiado El sistema de crafteo De otros juegos Porque a veces Por el tema de no querer Hacerle igual Y no innovar Se meten en camisas once varas Y salen unas cosas muy raras Uf Si puedo subir por aquí Ah, mira Por aquí puedo Por aquí puedo Desde aquí puedo cortografiar Mucho mejor Cuando salga de Diaglor Vale A esa es la montaña que tengo que ir Esa que está ahí al fondo Bueno, en principio Siguiente misión Cuanto más alto me suba Más cartografío Pero llega un punto En el que caca Ahí estamos Cartografía de aquí A 255 metros alrededor Bueno No está mal Ahora voy a dormir A ver No, un buen sistema Me parece interesante Pero si no has visto nada Blackjack Se acaba de llegar Si me has preguntado Solo tienes que cortografiar Si no te he enseñado nada Del sistema de crafteo El sistema de crafteo Es un coñazo Tienes que hacer Una cantidad de idas y venidas Por menú y submenú Que es un coñazo Está un poquito mal planteado También ten en cuenta Que al estar en el diagce Pues supongo que Estas cosas las cambiarán Pero Ahora mismo Ahora mismo El sistema de crafteo Es un poquito ¿Ves? Por ejemplo ¿Qué tengo que hacer Para craftear una cama? ¿Vale? Apágate la antocha ¿Qué tengo que hacer Para craftear una cama? Me tengo que meter Con tabulador en este menú Luego le doy a crafteo Luego le doy al menú De edificios Luego señalo la cama Fíjate la cantidad de clics Que tengo que hacer ¿Vale? Luego le doy a colocar Que lo puedo hacer Con la barra espaciadora O clicando aquí Luego le tengo que dar Click para colocar No, con la E Perdón Una vez colocado Ahora me acerco Y le tengo que volver a dar A la E para interaccionar Ahora Una vez que estoy dentro Ahora le tengo que dar A colocar a los recursos Dando a la barra espaciadora Ahora Por último Ya le tengo que dar Otra vez A la barra espaciadora Y entonces Pasa el tiempo Y lo coloca ¿Cuántos clics he hecho? Para que coloque una cama El sistema de crafteo Es bastante 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 mejorable Vamos a decir No sé tampoco Pero vamos Con la cantidad de juegos De survival Que llevamos a la espalda Hemos visto El sistema de crafteo Bastante más intuitivo Por ejemplo Tan sencillo como Poner un menú radial Configurable Con el acceso rápido Que yo quiera Cama No sé qué No sé cuánto ¿Vale? Que tú simplemente lo elijas Lo pongas al suelo Clac Y eso de un clic Para poner los ingredientes Y otro clic para construir Tío ¿Vale? Mi intención es Construir Que ponga los ingredientes Y ¿Sabes? O sea Ahorrarle clics al jugador Es que no entiendo Tantos clics Eh Le voy a ponerme También una mantica Que sí Porque me voy a resfriar Pero ¿Sabes qué? Me va a dar igual Vale, tira ¿Y quién me está maullando ahora? Tío Es que son muy pesados Que sí Para desmontarla 14 clics también Ya está la oficinita Yurica Muy sonos de fores Los de clip para materiales Sí Sonos de fores Es bastante Uh Mira lo que hay ahí Bueno, espérate Voy a intentar ¿Podría subirme aquí Para cartografiar? Por favor A ver Desde aquí Si cortografío desde aquí 272 metros Mira Ya me deja un poco más Olé Obsidian Deposit Bueno, 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 bueno Eso sí que ya me gusta más ¿Veis? Pues vamos al Obsidian Deposit ¿No? Uf, no te partan las piernas Esta es otra O sea, el daño de caída Está muy cercano, tío Es como Tío, se supone que es un tío aventurero Un marinero Un tío deportista Un tío que dentro de su Dentro de su tiempo histórico Pues digo yo Que sería capaz de bajar Un metro, dos metros De un saltito Y que se esté dañando la espinilla Por cada 50 centímetros de salto De ¡Ah, Dios mío! Me he quitado 10 puntos de herida Y es como Joder, tío Lo tronco O sea, yo qué sé A ver Vamos a cortar esto Aquí hay una mina, ¿no? ¿Eso qué es? No sé lo que es eso Build a sea vessel Build a dock option Me dice ahora Que construya un muelle Y que construya un Un barco de vela, ¿no? Pero... Tengo sitio donde hacerlo Voy a la orillita, ¿no? Lo suyo es la bahía La bahía que teníamos antes, la verdad Ah, vale Porque esto es obsidiana Vale, aquí tengo una mina de obsidiana Por si quiero hacer cosas con obsidiana Aquí tengo una mina de obsidiana Y aquí voy a empezar a sacar obsidiana Que a cierto tiempo De momento no la uso mucho Pero... Aquí hay un mogollón de plataneras Que esto supongo que también me lo marca el mapa, ¿o no? No me marca las plataneras No me marca las plataneras Esto... ¿Ves? También me gustaría que el personaje Lo pudiera cartografiar En el momento que llegara a un sitio Y dijera Ey, plataneras Mucho pide Eres un tío de 1,50 Máximo Con escorbuto Disenterías Y la mitad de dientes Y un cuerpo de 50 Cuando solo tienes 20 Si es un... Ese no soy yo ¿Ese es el personaje? ¿En serio? No sé, ¿no? Me da un poco de penilla Si ese fuera el personaje Vale Aquí Palmera Aquí podemos hacer muelle, ¿no? Lo que pasa es que no sé si es el mejor sitio La verdad Porque no tengo muchos recursos aquí a mano O sea, mira, palmera gorda, ¿no? La primera vez que veo una palmera tan gorda así, ¿no? Esto va... No, hojas de palmera normales Lo construyo ahí al lado de la sombrita Porque el sol también nos va jodiendo, ¿vale? Tengo que ir para allá Ah, bueno, pero por ahí hay salida Por ahí hay salida A ver, vamos a acercarnos Espérate, tengo una enfermedad a nivel 3 ya Esto que es, tío, diarrea Tengo que tomar una medicina urgentemente Porque me estoy muriendo, ¿no? Vale Blueprint Esto Craftear Necesito... Espérate Vamos a hacerlo aquí al final, yo creo Me estoy muriendo, tío Voy a hacer un campfire de los buenos Aunque creo que no tengo... Creo que no tengo plant... Creo que no tengo materiales, ¿no? Me faltan rocas, tío En serio, esto de que solamente pueda sacar rocas De zonas con rocas Es un poco raro, ¿no? ¿No os parece? O sea, que no puedo coger rocas por el suelo Es en plan, no, no Solamente de sitio donde yo te diga Que esas rocas son cogibles Si no, nada No puedo usar cualquier tipo de roca La cosa es que aquí no me avisa De dónde hay un sitio con roca Mira, tengo que ir hasta aquí Para pillar... ¿Esto qué es? Jaguar Potion Esto es nuevo, ¿no? Espérate, quítame esto Vamos a ir para allá Vamos a ver porque estoy con diarrea a tope Voy a... Espérate, tengo... Tengo... Voy a tomarme estos coquitos Ahí estamos Estos coquitos, iba a decir Estos huevitos A ver, ahí veo unas barcas ¿O qué es eso? Sí, ahí veo unas barcas Unas cosas, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver, espérate No me quiero tirar porque es que El tío este es tontísimo Con lo guay que sería Que el personaje este pudiera saltar así En plan mongli, macho Sí, aquí están haciendo barcas, venga Qué guapo Me está atorado el perro Vale, ¿esto qué es? Jaguar Potion Jaguar Potion Lo que hace es... Y encima se me ha cascado esto La madre que me parió Repair Repáralo 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 también Vale, póntelo Repáralo también Ay, Dios Póntelo Y me falta reparar esto Reparar Venga Repáralo Eso es Me falta el cinturón y tal Que no me lo has hecho Me habéis dicho Hártelo, hártelo No me lo hago Me da fuerza del jaguar Por 12 horas Vamos a usarlo ¿Por qué no, verdad? Somos la fuerza del jaguar Vale, vamos a ver Aquí no hay nada más, ¿no? Necesito la pila de rocas Que estaba por donde A mi izquierda, dice ¿Eso qué es? Long handle Esto es un... Como un palo todo bueno ¿No lo puedo poner? Ah, esto es un mango Para poner una piedra Le hace un pico bueno O algo así, seguramente Bueno, estas las piedras A mi derecha, dice Esto no es ¿Están las piedras? A mi derecha A que van hasta aquí arriba Míralo, ahí están Si es que... Vale, míralo Con cuatro ¿Cuántas necesito para hacer un... Un puerto de estos buenos? O un puerto, digo Una de estos buenas Necesito tres Vale, perfecto Pues ya podemos ir Ya podemos ir Y hacernos nuestra casa En la orilla Debajo de las parmeritas Para vivir estupendamente Lo que pasa es que tengo Tengo un montón de cosas En el otro baúl De lo de casa Yo me pondría A vivir aquí al lado Protegido por esta roca, tío Simplemente Para que me dé la sombra Mayor parte del tiempo Porque me veo coñazo ¿No? Si fuera la realidad Esto sería lo más lógico A ver Podemos poner la cama aquí Lo que pasa es que Lo suelo se pone techo En verdad, pero bueno Ahí estamos Crafting Tal, tal No, mierda Ya me he equivocado De botón ¿Ves? Aquí Aquí Al espacio A la E A la E Al espacio Al espacio Vale Ahora sí Y encima estoy Maguñado ¿Por qué? No se sabe Pasa esto Me quito la magulladura Impresionante La diarrea No sé Cómo la voy a Bueno, sí Con esto Ahora tengo que encender Ahora mismo tiene Dos horas de fuel ¿Esto qué es? Health recovery Health positive status Vital sign Estimadas a change ¿Cómo? Health positive He perdido el estado Vale Ok Vamos a hacer Esto Craftea Vale Eso porque estoy A punto de caerme Vamos Por la pata abajo Úsalo Y ya me he curado Ya me he curado Ahora Me puedo comer Un cocaco Bueno Me puedo beber esto Eso es La carne La puedo cocinar Vale Perfecto Tortillita No Esto tampoco Cangrejo tampoco Comerme la carnecita Pues esto me da Un montón de comida ¿No? Vale Me la comí Guau Me dice que estoy Un poco regular Tengo fatiga Y tengo cosas así Pero bueno ¿Puedo dormir? Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerle Al campfire 8 horas de fuego Vamos a dormir Increíble Somos los reyes del bambu Acabamos de potenciar esto Que te cagas Eso son todos los personajes De entonces Dice Chishun Ah La descripción que has hecho De todos los personajes Lo que creía Es que era un don Pretoon 90 Deportista Que se alimenta Con una dieta Deportista de élite Sí Michael Phelps Vale Entonces Ahora tengo que hacer Un puerto Me dice Ah un porto Ok Un porto Ah esto es el stone pickaxe Vale para sacar Supongo que hay piedras Ahí a tope ¿No? Ah pues dice Puede ser usable Como un arma A ver Vale lo tengo Lo que me gustaría hacerme Es lo del cinturón Y el carcaje Estas cosas ¿No? El cinturón Por ejemplo Se hace con lianas Me faltan lianas Esto es un problema Porque las lianas Son un coñazo de conseguir Las lianas son Un putísimo coñazo de conseguir Y necesito también Un baúl Para dejar cosas Como el único Que puedo hacer es este Voy a coger este Voy a hacer este ¿Vale? No tengo otra cosa Y la voy a poner aquí A ver Vamos a dejar A ver Se pueden guardar Bastantes cosas Vamos a dejar Por ejemplo ¿Con el botón derecho? Con el botón derecho Los huesos Las plumas La espinica Esta Esto Esto es que ya no sirve de nada No entiendo Ah bueno Espérate Si que tengo lianas Lianas si que puedo hacer cuerda Pero necesitaba el banco de trabajo Creo que era ¿Verdad? Flint El coco Y esto me lo voy a comer ahora Esto es la obsidiana Esto déjalo dentro también Esto Primitive torch Podría dejar Pero bueno Habría que viajar más ligero Voy a dejar todo esto Total Si quiero venir Voy a estar por aquí alrededor Así que La liana Es que creo que se hacía En un banco de trabajo La verdad La antorcha No la dejas Esto para repararlo Creo que necesitaba O de esto De esto No me acuerdo A ver Para reparar esto Que se usa Repair Dos hojas de platanera Repair Vale Para adentro Esto te lo voy a poner Vale Lo de la liana Crafting ¿Qué me ha salido? Protected box De platanera Estupendo Esto Palm Jules Collector Install A date palm Collecting 5 unidades de líquido Mira esto también Está guapo Necesita bambú Necesita liana Bueno A ver A ver Para hacer la lianilla Ah pues no necesito nada Necesito liana Y Ah no pues no Pensaba que necesitaba algo Pues me lo voy a coger Y hoja de palmera Y me hace el cinturón Y me hace el carcac También A ver El cinturón lo que me da es Una opción de uno de estos más aquí Creo A ver Crafting ¿Dónde está tío? Mira aquí es donde tengo Lo del raft Y todo este rollo Es aquí Pero necesito un montón de cosas Uf Necesito un montón de cosas Troncos Y toda la pesca Y una canoa Puedo hacer también Que guapo A ver Liana Puedo hacer tres Puedo hacer tres Vale Y ahora en vestimenta Haces esto Y aquí necesitas un workbench Para hacerte el cinturón Porque si no No puedes Pues nada El workbench Ahora lo haremos Cuando tengamos para hacerlo ¿Esto qué es? El para hacer esto Puedo hacer bambú Y necesito una liana Y dos oas de platanera Y me puedo hacer la bandolera Eh A ver el workbench Mira esto me da agua Pero bueno Teniendo un coco Y eso alrededor De momento No voy a caer en eso Un deshidratador de comida A ver ¿Qué es lo que? Espérate ¿Esto qué es? Ship repair kit Esto es una cama portátil Aquí es donde está todo Bueno Espérate Mete esto para adentro Mete esto para adentro Mete ¿Qué más? Ya está Ya está Vamos a ver ¿Qué necesito? Para hacer la mesa de trabajo Por ejemplo Mesa tools Está aquí Machines Mesa de trabajo es esta Necesito dos palos largos Y cuatro palos cortos Vale Los palos largos Tengo uno Ah no Esto es flexible No es un palo largo Es un flexible Vale Necesito un hacha Que creo que ya está la cosa cortita ¿Esto se puede reparar? Sí se puede reparar Pero para reparar necesito una piedra más Que no tengo ¿Os está gustando el juego? A mí me está encantando Lo de que solamente se puede coger piedra En una isla La piedra la hayan puesto Como un recurso Que nace De un huequito así Que salen piedras de ahí Es un putísimo ridículo Del tamaño de mi culo Aquí hay otro Voy a por este ¿Esto lo han hecho para qué? ¿Para que vaya más lento o qué? Voy a Sacar esto Igual que el coco tío El coco O haces un coquero O te lo comes el líquido O te comes la cáscara Pues no puedo hacer esto Y comerme la cáscara también Es que lo veo absurdo tío Cómetelo Y cómetelo Y ahí nos va un poquito mejor ¿Veis? La cáscara como que desaparece Tío Se come el tío Esta es la cáscara Del hambre que tiene A ver La pila de piedra Está por aquí Ahora me gustaría Que por mucho que yo mapee Aquí no va a salir nada Son árboles de naranjas Si voy por aquí También llego a la pila de piedra Así que voy por aquí Ya está ¿Por qué llevo toda la mano? Bueno Porque llevo una antorcha Ahí ¿Esto vuelve a salir Cada dos por tres o qué? Uf, qué coñazo A ver Ay, me pica todo Vale Estos árboles Son los que dan ramas finas ¿Vale? Ahora vendremos por ellos Aunque no sé si los tengo marcados aquí Sí, sí que están marcados Vale Es para la izquierda Es para allá Pero aquí habrá otro chacal Y otras actores de esas ¿Es por aquí? Sí, es por aquí Por cierto, me dijeron también Que los objetos del suelo No desaparecen Good to know Mira lo vais a O sea, que las piedras Nada más que se puedan sacar De estos Trocitos de roca, tío Este te da cinco Me parece un mierdaco Sobre todo porque Lo necesitas infinitamente Y esto tarda 23 días En volver a aparecer ¡23 días! Se les ha ido la olla, tío Se les ha ido la olla Con las medidas Pero bueno Mira, aquí por lo menos Me pone donde está la cama Vamos para acá Vamos a intentar ahora Bueno, espérate Puedo hacerme yo el hacha, ¿verdad? Bueno, puedo reparar este hacha Pide durabilidad Cuando la reparo Por lo tanto Sería mejor hacerme una nueva La verdad Aquí Es donde puedo pillar ¿Viene para mí o no? Vale ¿Cutdown? Esto te da uno Ah, porque esto puedo Ah, no En vez de cutdown Puedo harvestearlo Vale, me dice que no puedo Porque un animal me está cazando ¿Ya? Vale Ya está Con esto ya Me lo llevo Es para allá Ahí hay hojas de pata De banananera Banananera Voy a pillar también Hay otro perro Está todo esto lleno de perros Que sigue Ya te he escuchado Dios, que pesado Vale La banananera Esta roca grande También la voy a coger Porque en algún momento Necesitaré una sierra de rocas O no sé qué Vale ¿Un chacal? Sí Sí, hombre Te vas a pirar tú Dame los tres de carne Anda Y tendones Supongo que también Y cuero también No tengo tul Estupendo Esto por aquí Y esto por ahí Y este también por ahí ¿Por qué no? A ver Ahora tengo que ir para Trás Yo que he pesado El sonido de los pájaros Todo el rato Dando por culo Amigo Hay un pollo Otro perro No sé qué es Un chacal Creo Parece que me ha dejado Tranquilo He llegado por otro lado ¿No? ¿Me está persiguiendo? Creo que no O sí Es que escucho algo Pero no sé Si me está persiguiendo Por esto aquí Más hojitas Que las podemos ir pillando A ver Podemos ir soltando Cosas aquí Eso también Las cuatro piedras Vale Ahora necesito Para hacer el workbench Workbench Necesito Crafteo Aquí Esto Porque esto es para Carpintería Un tronco grande Al momento nada Lo de las lianas Veremos a ver Cómo lo resolvemos Dos lianas Y cuatro palos Una, dos Y ya no tengo Para el cinturón Bueno, pero puedo hacer más Y cuatro palos Un, dos Me faltan palos La madre me parió Los palos se sacan De los que tienen pinchitos Vamos a coger más de esto Porque para hacer lianas No hace falta Y estos son hojas secas Los palos se sacan De los que tienen pinchitos Que aquí había unos pocos No, me los he saltado Y aquí no están Están allí los de los pinchitos Al otro lado Aquí no va a salir palito ¿Verdad? Va a salir palos largos Salen palos largos Vale, ahora vamos por aquí Ah, mira Aquí salen Tres palitos Perfecto Con esos tres palitos Creo que ya tengo Como estoy de hambre Vale, estoy bien Pero aguanto Ah, mira Un palito en el suelo Estoy un momento De coco Podrido Que yo voy a darle Los corazones de chocolate Y de chico Nada más de que te parió Ah, no veo nada Ahora no veo nada A ver Voy a añadir un palo largo Vamos a meterle a esto Tío, nunca encienda la primera Es horrible Ahora, gracias Vamos a ver Ya tengo palitos Liana Seis palitos Vale, es posible que pueda hacer ya La mesa de trabajo Creo que sí Vale ¿No la he hecho? Ahora Una mesa de trabajo Y es una mesa plana Que no tiene nada Tócate los huevos Ay, Dios Vale, bueno Aquí las cosas que puedo hacer Son estas, ¿no? El arco, ¿no? Y esas cosas Que el arco no me he hecho hasta ahora ninguno Cuchillo de hueso, por ejemplo Que entiendo que será mejor Que el que yo tengo Tengo un hueso aquí Pues hace un hueso de cuchillo Un hueso de cuchillo En vez de un cuchillo de hueso Necesito Ah, necesito tres huesos Tres huesos para hacer un cuchillo ¿Por qué? Patata No tool selected ¿Qué tool? Ah, necesito un martillo Joder Está guapo, ¿eh? El tema este A ver, aquí tengo agua Puedo beber Vale Necesito comer Creo que había cocos por ahí ¿Qué hora es? Bueno, ya es plena noche Voy a dormir Que si no es que luego Eso es Vale, vamos a ir para allá A ver qué llevo encima Espérate Voy a quitarme de encima Todas las cosas que llevo Porque si no Me pesa más que la vida Ahí estamos El hacha esta No la he reparado Hacer un hacha nueva A ver, entiendo yo Que habrá hachas nuevas ¿No? Vamos a cancelar esto De los tres huesos Esto es para cellesca Sierra de obsidiana Y un hacha de obsidiana Este es el hacha buena Necesito Un trozo de obsidiana Y el palo este El palo este ¿Cómo se fabrica? El palo este no me dice Cómo se fabrica No son todas las mismas recetas Que hay aquí O sea, es lo mismo El palo es Entiendo que estará En Melekweb Quizás No sé dónde estará eso En Tools Tiene que estará Aquí Esto Long Handle Pero no le puedo dar, tío A click A click para que me diga Cómo sacar esto Lleva dos antorchas Llevo dos antorchas Porque si me he gastado una Soy todo listo Voy a ir para acá ahora Voy a explorar un poquito por ahí A ver, obsidiana tengo ¿Veis que estas rocas, tío? Se deben de poder coger, tío No tiene sentido Aquí un coquito Aquí un coquito Para el agua Mira, ah, no Aquí hay otro de estos Blueprint Pillar esto por aquí Inventario Coger Y me lo pongo Las hojas secas ¿Para qué sirven? Tienen su utilidad Para la señal de humo Y para qué quiero ir Hacer una señal de humo Es que esto no se puede hacer nada Entiendo que puedo ir nadando A la tortuga A ver si hay algo interesante, tío Por aquí Claro, eso no sé lo que es todavía Pero esto me lleva en dirección A A mi primera casa No debo tantas No, mira, mira A través de este arco Estoy viendo mi primera casa Bueno, estoy viendo la montaña Donde está mi primera casa No estoy tan lejos En un solo día de una carrera llego Es una isla muy grande Que te calles Que la de, por ejemplo La de Gringel Era putísimo, gigantesquísima La de Gringel Tiene dos zonas Que, bueno, no sé si luego añadieron más La de Gringel Era una monstruosidad de grande A ver ¿Esto dónde lleva? Esto no se puede No se puede entrar por ahí Por arriba donde yo iba Tenía pinta que tampoco, ¿no? A ver Para parar Para parar Para parar Bueno, algo como que Te permite subir Yépale Yépale Lo mismo si hago un poquito de parkour ¡Aaah! No ¿Y por aquí? ¡Ah, ah, ah! Me caigo Por aquí me caigo Por aquí me caigo Por aquí subo Por aquí subo Por aquí subo No, pero luego Uf, me va a quedar encajado A mí me va a quedar encajado Por aquí no subo ni de coña Hay que dar la vuelta No sé O sea Esto es dar la vuelta Por la arena Casi te diría Ah, no, mira Hay una cueva ahí ¿Es una cueva funcional? No, no es una cueva funcional Es una cueva obsidiana Pues está muy bien ¿Veis? Ahí está mi Mi antigua de estas Mi antiguo refugio Mira, hay más piedras ahí abajo Un chacal ahí abajo Lo estoy viendo pasar por justo Por debajo Por enfrente Por el camino ¿Lo veis? Está pasando por ahí Está justo ahí el chacal ¿Lo veis? Y allí veo algo Allí veo algo en la orilla Vamos a ver qué hay ahí Voy a coger la ropa Este tío se hace daño Muy rápido Yo sigo diciendo Que esto es un mierda Voy a coger estas roquillas Porque no se diga Para que vayan creciendo De nuevo luego Le veo el trato atlético Pero le veo el trato atlético Tío No sé yo Ya me voy a estar ladrando el perro Que te pires Si me alejo me ataca No Me pierde el agro Está lleno de cangrejos La playa de los cangreos Ahí que hay Aquí lo que hay son Espinas en el suelo Pescado medio devorado ¿Esto qué es? Esto me puede acercar Fishing spot Coño Star fishing Coño Select rod Claro, pero no tengo O sea Solamente aquí se puede pescar Vale ¿Por qué? Solamente aquí Esto se podrá pescar En cualquier lado A ver Ideal sería Cartografiar desde aquí No tengo ahora mismo carbón encima Deberíamos hacer carbón Corred, corred Cangrejillos Otra vez perro Este sí que es un perro Si voy por aquí Vuelvo para acá Deberíamos hacernos Deberíamos subirnos De nivel al personaje Ahí en la zona Donde nos hemos creado eso Mira que pezorroca Más mal hecha Ahí en medio Parece la mano de De los eternos La que sale así La mano de los eternos Mira Ahí la tienes Nuestra casa es Spigong creo Ahora mismo ¿No? Entiendo yo que sí El personaje Hice las huellas en la arena Sería muy complicado de programar Sería un detalle muy complejo Vamos a coger esto Todo lo que tenga el suelo Deberíamos pillarlo Excepto los caracoles Porque nos ahorra trabajo De estar por ahí Picando A ver Voy pillando ramitas Voy pillando hojitas De camino a casa Tengo enfermedad Del estómago Nivel 2 Una tortuguilla Hola señora tortuga Le he quitado la comida Creo que estaba comiendo De la hoja El pozo Va para mi casa el pollo Le voy a llamar Paco Una mascota Paco y Paca Son dos pollos A ver ¿Qué es lo que necesitaría hacer Para hacerme más power Gromenauer Para empezar necesito lianas Lianas es un problema Porque no tengo lianas Necesito 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 poder cartografiar más Añade un poquito de fuel Por favor Ignítalo esto Gracias Ahora sale la primera Es que es tontísimo Vale Esto ¿Puedo hacer más? No Pues craftealo Vale Ha sacado dos Vale Pues con esos dos Ya hago algo más Y luego lo de las lianas Tendría que ir por aquí Cartografiar Que eso es aquello En verdad si me subo ahí arriba Donde me he subido antes Cartografio estupendamente ¿No? El mismo sitio Esto hay una altura Bastante decente Yo creo que ahí Mete una cartografía De puta madre Y me han salido más de esto Todo el rato Un juego te suelto Un spawn de esto Muy loco A ver Tenía potis O sea Tenía potis yotis Si me olvido La living water Me mete Recuperación Ah pero recuperación solamente Aunque bueno La verdad es que Ahora me puedo ir bien Está bien Me voy a usar Me recupero Que flipas ¿No? A ver Si me recupero Súper rápido La estamina Voy a subir ahí arriba Que pesado el perro Que te calles A ver Tengo que intentar subir Todos los metros posibles Sube Eso es Sube No por aquí Sube 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 Antes lo subí Lo podré subir ahora Uf No Me meto la hostia Por aquí Por el lado Es por Es porque cuando El juego Hostia tú El juego detecta Que estás a cierta altura A ciertos metros Y te Pero aquí no me deja Mantenerme No sé si que me deja Mapping 210 metros Bueno 210 metros Es algo ¿No? Si joder 210 metros Está chachi ¿No? 210 metros Está chachi Pues mira Hostia tío Pero habéis visto La cantidad ¿Ves como pone Dog? Short Eared Dog ¿Ves como es un perro? En inglés La especie ¿Qué cojones sea esa? Se llama Eared 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 es orejado Perro de orejas cortas Vuelvo ahí se llama Vuelvo esto es chacal No lo sé Vale Se llama así Pero bueno Short Eared Dog Orejas cortas Creo que sí ¿No? El palo lo encontraste En las barcas Sí pero ¿Cómo se hace ese palo? El palo que encontre en las barcas ¿Cómo se hace? Se supone que se puede hacer Los puedo ir matando Y dice que luego hacen respawn Pero tío Esto supongo que lo ponen Para que te lo comas Entiendo que lo matas Y te lo comes Pero Voy a tener que hacerme un arco Porque es una ruina esto Pero una ruina Uy Espera Es una ruina pero gorda Bueno Por lo menos ya tenemos Ya tenemos claro A donde tenemos que ir Que es allí Gente de Youtube Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo capítulo Del survival este De la fuente de la juventud Un besote Chao Un besote de la juventud Un besote de la juventud Un besote de la juventud